La naturaleza nos muestra su bondad dándonos alimentos aún en suelos donde se ha perdido toda esperanza de cosecha. Un ejemplo de ello es el romerito. El romerito, también conocido como manililla, es una planta silvestre nativa del norte y centro de México. Su distribución se encuentra principalmente en los municipios de Catepec, Texcoco, Chimalhuacán, Chalco y el Distrito Federal. El valor de producción y superficie sembrada de romerito supera a cultivos como el amaranto, la verdolaga, el girasol, el epazote, el chilacayote y el quelite. Termina de cegar la semilla para levantarla para la siguiente siembra, que es para Semana Santa y parte de la Nochebuena, que es la que guardamos esta semilla. Su contenido de nitrógeno, proteínas y aminoácidos le brinda un valor alimenticio comparable al de la espinaca, la selga y el berro. Esta especie tiene gran demanda como verdura en dos épocas de gran tradición para el pueblo de México, Semana Santa y Navidad. Esto le ha propiciado que aumente la producción mediante su cultivo. Lo que pasa es que el romerito tiene un uso muy particular que es el de el revoltijo, que es un alimento muy apreciado en nuestro medio. Lo primero que tenemos que hacer es escoger la mata, primero que esté totalmente verde para que sea consumo humano. Escogemos la mata, no sé si ya la seleccionamos. Esta como está en tierra frágil se va a cortar de manera fácil. Se toma y se saca de raíz. Esto es lo que se va a consumir. Normalmente en estas fechas de diciembre se consume este romero para la cena de Navidad, la cena de Año Nuevo. Se puede preparar en mole, se puede preparar en torta, en salsa verde con charalitos. Esta planta tiene su proceso. Crece primero, se come lo tierno. Y ya cuando empieza a tener su flor, la semilla, eso ya no nos va a servir porque esta semilla seca, se cae, se expande y eso es lo que hace que tenga todo este tipo de romero. Vamos a ir seleccionando todo esto para que sea para el consumo humano. En San Andrés Mísquic y San Gregorio, Tlapulco, respectivamente de las delegaciones Tláhuac y Xochimilco, y en los Reyes de Juárez, Puebla, se siembra de manera organizada para atender la demanda a nivel comercial. Con costos de producción relativamente bajos y su capacidad de adaptación a las malas condiciones nutricionales que presentan los suelos agrícolas, en particular el alto porcentaje de sales acumuladas en las parcelas, el romerito resulta una opción en el cambio de patrón de cultivo. En Mísquic, por ejemplo, la semilla se obtiene por medio de la recolección y en varias ocasiones se dejan espacios de terreno destinados a lograr semilla para el siguiente ciclo de cultivo, reportando un costo de oportunidad relativamente alto. No, la guardamos, la guardamos, si no la alcanzamos a sembrar toda, la guardamos. Nosotros no la vendemos, porque tenemos otros pedazos, otros dos pedazos, y de ahí tenemos que sembrar. O hay veces la guardan, pero un año debe de ser, no más que debe de la semilla, porque ya para dos no germina toda la semilla, se abana. El consumo de que principalmente va ligado en la región centro del país, dos épocas del año, Semana Santa, también vísperos de Semana Santa, cuaresma y Navidad. Me preguntaban que también en Estados Unidos se puede producir o se dar de manera natural, que ya no se cultiva, hay lugares de Puebla que están exportando romerito a Estados Unidos, es decir, gente de la región centro del país que emigra a Estados Unidos tiene ese hábito de consumir lo nuestro. Entonces, en Estados Unidos también están consumiendo, pero son prácticamente mexicanos las personas que están consumiendo allá en romerito. A pesar de que su cultivo comercial lleva más de 30 años, no se ha terminado de domesticar, ya que varios productores siguen obteniendo su semilla en áreas donde se desarrolla de manera silvestre, como el caso de los pobladores del Carmen Tequesquitla en el estado de Tlaxcala, por lo cual no se cumple con el cierre del ciclo biológico, originando que no se logre obtener un germoplasma especial que ayude a mejorar la planta. El crecimiento urbano del país propicia que se pierda una gran cantidad de especies o variación dentro de las mismas, y el romerito no escapa a esta problemática. En el Distrito Federal, primer productor nacional, y la zona del ex lago de Texcoco, lugar donde crece de manera silvestre, esta situación es más crítica por la lucha de espacios agrícolas para convertirlos en zonas urbanas. Por lo anterior, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, SINAREFI, incluyó al romerito desde 2008 como parte de la red de especies nativas que deben preservarse por su riqueza genética y usos tradicionales, a la vez que se desarrollan acciones para su mejoramiento y desarrollo tecnológico. La red romerito es una de las 44 redes que comprende el SINAREFI. Actualmente estamos en la fase inicial, diría, de esta red, con un proyecto cuyo propósito es la colecta, la conservación in situ, conservación ex situ. El siguiente enfoque sería el uso y potenciación de esta especie y finalmente el desarrollo de capacidades, o sea, la creación, formación de recursos humanos que en un momento dado puedan incorporarse a la red y aportar sus conocimientos, sus experiencias y el desarrollo de nuevos conocimientos y tecnología para que esta especie sea aprovechada, digamos, en su máximo en nuestro país. Es bien importante, yo le decía, bueno, sí es importante, pero si no es por ellos, esto no funciona, porque aquí son los recolectores y está ahí, pero ya son los productores los que están viviendo de esto. Inicialmente se buscará la colaboración del Colegio de Postgraduados para que en el Campo Experimental de Montesillo, Estado de México, se reserve una superficie de cuatro hectáreas, en dos de las cuales se dejará a la variación del sitio existente para su conservación y evolución de manera natural. En las otras dos hectáreas se realizarán trabajos de caracterización, evaluación, mejoramiento y producción de semillas. Asimismo, se pretende diseñar estrategias de mejoramiento, mantenimiento de variedades y producción de semillas que beneficien a los productores agrícolas. La red Romerito se constituyó con la idea de inicialmente caracterizar la planta de Romerito, que ahorita ya les hacía algunas menciones, y también apoyar a la gente de Minsky, que es la gente que está realmente cultivando esta especie, y es la gente que nos da el sustento. Porque aquí de manera es, el consumo es menor, pero ya estamos hablando que se están cultivando aproximadamente en todo el año unas 800 hectáreas. También se realiza la conservación ex situ, cuyos principales objetivos son colectar la semilla de Romerito en diferentes sitios del país para resguardar la variación genética presente. Caracterizar morfológicamente, fenológicamente y agronómicamente las colectas que se logren para conocer su variación y poder agruparlas y diferenciarlas. Apoyar acciones cuyo fin sea la protección legal de la especie y las variantes de interés económico y agronómico. Para muchos agricultores del centro de México, el romerito representa desde los años 80 una fuente importante de ingresos económicos, y para la mesa de las familias mexicanas, es la conservación de momentos especiales en tiempos irrepetibles. Gracias por ver el video.